o lo que pasa es que no nos quieres decir. Lo he visto en algún lado, pero no sé en dónde. Será alguien que conociste en Palma Blanca. Tenías muchos amigos allá, ¿no? Ese es asunto mío. Pero para que no andes enchinchando, te diré que sí. Tuve muchos amigos y conocidos. ¿Alguno en especial? Después de Luis, no me di muerta como mujer. Así que ya te imaginarás. Si es que tienes imaginación. Perdón, papá. ¿Interrumpa algo? No, no, para nada. Pasa, pasa, mijo. Perdóname. ¿Qué? No te preocupes. Gracias. Estaba yo viendo un gustito que me voy a dar yo más adelante. Ay, ya que pasé toda esta avalancha de problemas. Sí, caray. ¿Tú crees que fue Guzmán el que mandó a hacer esos volantes? Pues, Antonio y yo sospechamos que se trata de un grupo de campesinos que están inconformes porque, pues, quieren que les pague más por su ganado. Hazme favor. Pero, ¿por qué publicar que habías muerto en lugar de negociar? Mira, mijo. No quiero que nadie más sepa de esto. Y mucho menos Isabela y... Ajá. Y, Julia, yo puse a Germán a que manejara este asunto, pero las cosas las hizo muy mal. Mira, yo sigo pensando que es un hombre inteligente en los negocios y, sobre todo, justo, papá, aunque él ya... No lo sé. No lo sé. Desde que se arruinó, mijo, los problemas que tiene con Julia, Germán ya no es el mismo. Y yo estoy muy preocupado porque no quiero que vaya a meter la pata ahí en la empresa. A ver, papá. Yo no quiero que pierdas la fe en tu mejor amigo. No hagas eso. Es que es un error tras otro. Y yo estoy sorprendido por su ineptitud. Ahora entiendo por qué quebró su ganadería, porque antes mi hijo era mucho, pero mucho más importante que la nuestra. No sé qué decirte. Bueno, ya veré si después lo puedo reubicar en un puesto sin importancia ahí en la empacadora, ¿no? Yo me siento en deuda con él y con su familia, mijo. ¿En deuda por pagar mi culpa, por plantar a Isa ahí en el altar, pa? No, 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 no. Eso ya quedó atrás. Igual que mis dudas sobre Isabela. Hoy, mijo, yo estoy convencido que ella es la mujer para ti. Ay, por fortuna el papá Rafa está bien, pero mi amigo vaya que se llevó un buen susto, ¿eh? Ay, ¿cómo no? ¿Qué clase de broma es esa? Si mi mamá ya estaba organizando un novenario y una corte de plañideras que lloraran a grito pelado por Octavio. Ay, se ve que es un poquito especial con eso de la religión. Uy, no sabes. Ay, pero bueno, es mi madre y la quiero con todo y sus extravagancias, ¿sabes? ¿Y cuándo le vas a decir que tú y yo somos novenas? No, no, quiero ahorrarme todo ese rosario de preguntas de ti, porque... Ay, qué proceso. No, a ver, amor, amor, si te sientes más segura, se lo digo de una vez, ¿eh? De hecho, de hecho, se lo digo de una vez, ¿ok? No, no, no está bien. Tú me has demostrado que me quieres. Aunque sí te podrías esforzar un poquito más, ¿eh? Ay, sí, un poco más. Sí, mucho más. ¿Sí o más? No, más. ¿Más o más? Qué sabrosa comida, ¿eh? Deliciosa, de verdad. La cocinera. Muy buena. No es que me raje, pero luchar contra Octavio Toscano va a estar re difícil. Y lo peor es que no se va a quedar quieto. Tú no lo sabes porque no eres de aquí, pero aparte de mí, muchos tuvieron que vender baratas sus tierras a la empacadora. Como el que le apodaban el lobo, ¿te acuerdas? Claro. ¿Cómo no? Si era amigo aquí de Juana, de Chilango. Un día amaneció muerto. Dicen que chocó y se incendió junto con su camioneta después de vender sus tierras. Pues hasta aquí llegó Octavio Toscano. Mañana mismo vamos a llevar a vender nuestros animales a Encino Alto. Muy bien. Yo no me puedo quitar de la cabeza todo lo que está pasando. ¿Te parece poco? Porque te veo muy calmado. Ya, amor, porque ya sé que fue un grupito de campesinos y que andan de revoltosos. Quieren más dinero por su ganado. Yo no puedo creer que presionen de esa manera. Ay, la gente de aquí es muy ignorante. Todo lo quieren arreglar a sombreras. Ah, mija, tampoco te expreses así. Lo que pasa es que estarán de acuerdo que ha sido un año muy difícil para todos y es normal que uno pierda la cabeza por cuando ve en riesgo su patrimonio, ¿no? ¿Todavía los justificas, mi vida? Ya me conoces. Yo si puedo ayudar a la gente, lo voy a ayudar siempre. Ah, mira, ya llegó Antonio. Pásale. Hola. Hola, buenas. Bienvenido. Antonio, le pedí que nos va a presentar una propuesta y para que nosotros como familia, pues, estemos más tranquilos, ¿no? Nos sintamos protegidos. Antonio, esos ganaderos no nos vuelvan a atacar. Vente, vamos al despacho. Yo voy con ustedes, pa. ¿Qué? No, 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 Rafa. Después, que te cuente tu papá, porque ahora tienes terapia. Y no la puedes dejar, mi amor, porque entre más pronto te recuperes, me voy a sentir más tranquila. Exacto, ya. Permiso. Échale ganas, venga. Permiso. Vamos. Pues, sí, la... Juan, ¿está la que te toca? Muy bien lo que te voy a decir porque no quiero que haya margen de error. Quiero ver a esos campesinos erreando de hambre. Pues, yo creo que de plano sí te va a pagar la apuesta, paisano, porque la señora Miriam nomás no le da entrada al patrón. Te dije que mi papá no la tenía fácil. Qué lástima, porque a mí sí me hubiera gustado que regresara. Y cuando vivieron ahí en Palma Blanca, ¿tu mamá no salió con alguien así en serio? Sí. Salió un año con un licenciado, Willyberto Fregoso. De todos pretendientes, el único que tomó en serio. ¿Y a ti te caía bien? La verdad, sí. Se portó como un segundo papá conmigo. Le tomé mucho cariño. ¿Un papá? ¿Mi doble lo sabe? No, no, no. Y no vayas a decir que mi mamá me prohibió contar de ella cuando venía a visitarme. Pero si la cosa iba tan seria entre la señora Miriam y el tal Willyberto, se lo hubieras dicho, Piero. No, no lo quería lastimar. Yo sé que a pesar de todo, mi papá sigue amando a mi mamá. Y a mí me gustaría que se reconciliaran, pero ya es cosa de ellos. A mí también me gustaría, paisano. Aunque a Rosalina me cae muy bien, pues no es lo mismo que la señora Miriam. Y Candela, a ella nadie la quiere. Todos sabemos cómo es. ¿Cómo va tu proyecto del documental? Eh... Bien. Ya casi termino. Discúlpame, no quise interrumpirte y me doy cuenta que quieres poner distancia entre nosotros. Germán, eh... Lo que pasa es que no quiero malos entendidos con Julia. que allá me sacó de onda que insinuara que entre nosotros... Ay, ya sabes. Julia no lo dijo porque estuviera celosa. Solo quiere defender su orgullo. Pero si te sientes mejor alejándote de mí, lo voy a entender. Germán. Me siento horrible sin hablarte. Yo igual. Mejor cuéntame cómo te fue con Octavia, ¿sí? No autorizó el aumento que propuse a los ganaderos por sus reces. Pero, ¿tú te comprometiste a pagarles más? ¿Ahora qué les vas a decir? Tengo un reloj claro. Si lo vendo, será suficiente para pagar la diferencia. Es lo único de valor que me queda. Pero mi palabra y mi honor valen más. De veras que te admiro, Germán. Sí, pero eso no resuelve mis problemas. Iba a verme con un par de pequeños ganaderos para tratar el tema y me cancelaron a última hora. Pues, tienes que insistirles. Es más, yo te acompaño. Pero si tú no sabes mucho de ganadería. Ay, algo le aprendí a Rigo. Pero lo importante es que se me dan muy bien las relaciones públicas. Tienes razón. Nada perdemos con intentarlo. Bueno, y si tu mamá y ese tal Willy Berto se llevaban tan bien, ¿por qué no terminaron juntos? A mí también me gustaría saberlo. Pero un día se fue de viaje y ya nunca lo volvió a ver. Es que no te dije. Él era un hombre muy rico, muchos negocios. ¿Y por qué ya no volvió? Pues, mi mamá me dijo que terminaron para siempre. No me quiso decir por qué. Solo sí me dejó claro que nunca pensaba mal de él, que lo siguiera queriendo igual. Pues, ahora sí que sus razones tendrá para no haberlo aceptado como pareja. Me acuerdo que al principio a Willy Berto le hacía regalos muy caros a mi mamá, que ella nunca aceptaba.